El Papa Juan Pablo II en su gran documento Redentor Ismicio afirma La Iglesia ofrece a los hombres el Evangelio, documento profético Que responde a las exigencias y aspiraciones del corazón humano Y que es siempre buena nueva Queridos amigos, pensamos que el hombre de hoy Es capaz de satisfacer sus propias necesidades, aspiraciones y exigencias Pero si somos honestos, si nos evaluamos, nos miramos adentro Percibimos que hay grandes vacíos en el hombre de hoy De manera especial, el ámbito espiritual El hombre no es solamente cuerpo, mente, acciones El hombre es un ser espiritual Y si no somos capaces de cultivar este ser espiritual Estamos de verdad no respondiendo a una exigencia nuestra Eso, y la Iglesia anuncia siempre este Evangelio Que es una respuesta actualísima al hombre de hoy Porque nos habla del hombre, nos habla de la dignidad del hombre De la convivencia entre todos nosotros Del perdón como camino para construir fraternidad De la justicia divina que es amor infinito Y todo eso es buena nueva Es motivo de esperanza para cada uno de nosotros El Evangelio anunciado es motivo de esperanza Y satisface las necesidades del hombre de hoy Corazón de la misión profética Fuente de perdón y de comunión